Esta es la estación de Victoria y no he visto el andén 9 y 3 cuartos, así que supongo que tengo que ir a la X-Cross. La siguiente estación es Oxford Circus, las puertas se abrirán en el lado izquierdo de la izquierda. Cambia para el Bekelew y la central. La siguiente estación es Oxford Circus. ¡Montas horas! ¡Oh, mierda! Esto puede ir ahora, no hay otras cuartos. Esto está lleno de Japós. Se ve que hay mucha ficción de Harry Potter allá. El appear there ato se mira más tarde. Le perro se viene explicado. Será que aquí o la caja de Chile ha funcionado? La noche denar ya se lea la noche a la derecha de una maschilla. Con sopa de venir una foto necesariamente. 8 pounds. Alucina. Me quita las columnas. Es que me quería pegar una hostia contra la columna. Ahí. Ahí ha pagado. Esto sí que te marea. Es una especie de 3D. Día de la otra. Te voy a ir a una serie de reglas. Se ha hecho un regalo de la gente. Si nos está listo. Tres de la gente. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Morning! ¡Suscríbete al canal! Bueno, este es el puente del milenio, que se ve que atacaron los amortizados. Se ve que ya lo han reparado. Y esto es una especie de museo de arte moderno. Un moderno. Esto parece hay portal. Bueno, portal. Donde no te deberías meter. Un moderno. Cuanto más inútil, más moderno. Regla básica. La gente entra... ¡Oh, es no te deberías meter. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Catedral de San Pablo. San Paus Catedral. Catedral. Gracias. 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 Gracias.